Brillante resplandora de aquí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar Después de un gran día de practicar Y no sé por qué razón Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No verás nunca ya Te amaré Loco estoy por tu amor Gritaré Y el mundo sabrá que viviré Loco por ti ¿Qué viste lo guardando? No verás la barrera de tu barba Me prepara de tu amor Y que todo sepa que me gusta Mañana el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Te pudieras separar Ya Solo pienso en ti Lo gritaré Porque estoy loco de amor Y hoy te lo recuerdo Muchas gracias Gracias Gracias